Finalmente, este fin de semana, el zonal en los troncos se pone primero. Luego de dos reprogramaciones y esperando que el clima esté admisible para la competencia, se desarrollará la primera fecha del año en el circuito de los toboganes, en Esperanza, en la provincia de Santa Fe. La categoría zonal en los troncos inicia una nueva temporada. Sería este fin de semana y luego de haber tenido que suspender en dos oportunidades, parece que la tercera será la vencida. El turismo A, B y C, el TC 2000, el TC 4000, la fórmula y sobre todo el promocional, donde compite el grueso de los pilotos de Arroyito, se estarían presentando en el trazado de Esperanza para poder llevar adelante la primera competencia del año. Justamente el día sábado, las pruebas comenzarán a las 9 de la mañana y se extenderán hasta las 3 de la tarde. Ya para el domingo, a partir de las 8.30, llegarán las series para, cerca del mediodía, empezar a definir cada una de las categorías. El zonal en los troncos vuelve a correr, luego de suspender en dos oportunidades este fin de semana.